Vamos a bailar Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo se hace el corazón Tiene el caponete y el rosa morada Tu madre es Santiago, ay, quita invitada Todo ya se mueve con mucha emoción Hoy les gusta el paso al Pasito Perrón Esto es el Pasito Perrón Y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito Perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito Perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito Perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito Perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son